¿Cuál fue el triunfo muy importante para nosotros? ¿Cómo llegarles? Puro pelotazo, no le pudimos entrar De repente, porque a veces se gana un partido y ya pensamos que somos los mejores Y bueno, no es así, el fútbol y el campeonato acá tiene que ser constante Somos irregulares, lo han visto, en el año solamente hemos ganado dos partidos seguidos Hicimos un excelente partido el domingo pasado y ahora tiramos todo ese esfuerzo por la boda Creo que los hemos venido estudiando bastante durante toda esta semana, con videos, con todo Sabíamos por dónde se hacían fuertes, tratamos de destapar sus salidas Su medio campo tampoco lo dejamos jugar mucho Y nada, nos mantuvimos ordenados atrás Esto creo que nos da la tranquilidad de terminar el año como queríamos Sin la presión de los de atrás, faltando tan poquito, ¿no? Pero bueno, hay que seguir hasta el final como corresponde Un triunfo ante un equipo importantísimo como Vallejo Pero es en base al esfuerzo, al compromiso de este grupo de muchachos Y que se nos ha hecho esquivo, sobre todo en casa, de ganar Pero hoy lo podemos hacer frente a un gran rival Y nada, son tres puntos que nos da una cierta tranquilidad para terminar el año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!